Hola a todos, bienvenidos al curso de Física de Partículas. Hoy estamos en la clase 8, y lo que vamos a ver en la clase de hoy es... Nos vamos a centrar en las simetrías de Gage. Si se acuerdan, la vez pasada vimos el electromagnetismo, y que existían unas transformaciones que nos permitían dejar el sistema sin afectar la ecuación de movimiento. Ahora nos vamos a adentrar un poquito en lo que hay detrás de la simetría de Gage, simplemente con el hecho de asegurarnos de que muchas de las expresiones que vamos a trabajar, porque más adelante la simetría de Gage va a ser una de las reglas fundamentales para poder describir lo que es la electrodinámica, o sea, cuando ya tenemos partículas de tipo electrónico, electrones o partículas escalares con carga eléctrica, y cómo es la interacción con el campo electromagnético, todo en un mismo laranjiano. Por ahora hemos trabajado todos los campos escalares por un lado, el electromagnetismo, donde la corriente de las partículas es solamente una corriente externa, pero no sabemos de a dónde viene la corriente, aunque en principio sabemos que son electrones, pero todavía no los incluimos en el juego, para ir viendo cómo se desarrolla todo. Bien, entonces, para recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, la clase anterior vimos lo que era el electromagnetismo, en principio también introdujimos lo que era el laranjiano electromagnético, que nos permitía construir las ecuaciones de Maxwell, y con estas ecuaciones de Maxwell poder describir lo que es el electromagnetismo, pero con una notación covariante, una notación de relatividad especial. Entonces aquí teníamos el término de la granjiana electromagnética, o la densidad de la granjiana electromagnética, que era básicamente menos un cuarto FmU contraído con el tensor de Maxwell, menos JmU, AmU, donde este es un término donde esto que está acá sería una corriente eléctrica, una densidad de corriente eléctrica, y el AmU sería el campo electromagnético, por lo menos el potencial, el potencial escalar y el potencial magnético-vectorial, en el caso del electromagnetismo en la notación antigua por la situación. Y el tensor de estrés, que es básicamente una derivada de Mu a Nu, menos a Nu a Mu, que es un tensor completamente antisimétrico, y que básicamente las distintas entradas del tensor son el campo eléctrico y el campo magnético, ya que van a estar dependientes de lo que es el potencial, el cuadripotencial, o en este caso lo que ustedes ya conocían como el potencial eléctrico y el potencial magnético-vectorial. Entonces, de agarrar las ecuaciones de la granjiana electromagnética y hacer el procedimiento de encontrar las ecuaciones de doble y la granja, y aplicar las ecuaciones de doble y la granja, terminábamos con encontrar lo que son las ecuaciones de movimiento, o sea, las ecuaciones que minimizan la acción, y que en este caso corresponden a las ecuaciones de Maxwell. Por un lado, tenemos un set de ecuaciones que son las homogéneas, que las ecuaciones de Maxwell eran las que son iguales a cero, que básicamente es una identidad para el caso del tensor de Maxwell, el F-Munú, que tiene esta forma, que se llama identidad de Bianchi, para los tensores que son antisimétricos, y por otro lado, aparecieron un set de ecuaciones que son las inhomogéneas, que son las que son iguales a la densidad de carga o a la densidad de corriente en la notación antigua de las ecuaciones de Maxwell. Pero estas serían las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas y estas serían las homogéneas, que serían todos resultados en parte de esta que está acá. Entonces, una de las cosas importantes que de aquí sale es que, primero que nada, el término que está aquí de corriente termina siendo fuente para las ecuaciones de Maxwell, o sea, la corriente, la densidad de carga y la densidad de corriente, terminan siendo las que genera el campo eléctrico y el campo magnético en la ecuación de T-Munú. Bien, también lo que vimos anteriormente era el hecho de que el tensor de Maxwell tenía un set de transformaciones, o sea, nosotros podíamos redefinir el AMU, el potencial electromagnético, de tal manera que, con esa redefinición, el tensor de Maxwell, el F-Munú, seguía igual, no cambiaba. Entonces habíamos hecho un pequeño ejercicio en que si teníamos que el nuevo potencial magnético, o el cuadri vector del potencial electromagnético, era igual al anterior menos la derivada de esta función chi, si lo aplicábamos dentro de la transformación, por ejemplo, escribiendo un F-Munú prima, un F-Munú, lo escribíamos en términos de la derivada con el A-prima, lo que sea, con el A-prima-mu, y posteriormente hacíamos el reemplazo, no íbamos a dar cuenta de que de este término aparecía un de mu a nu sin los primas, referenciando al campo antes de la transformación, y otro término que aparecía una de mu, de nu, chi, más, el que voy a decir con signo menos, y otro más de nu a, de mu, chi, que en principio las derivadas son operaciones que las podemos intercambiar de orden, mientras la función chi sea bien comportada, de tal manera que esto se cancelaba, se hacía cero, y por lo tanto, el F-Munú y el F-Munú prima, son exactamente el mismo objeto. Y como el F-Munú estaba compuesto del campo eléctrico y el campo magnético, entonces era una transformación que no alteraba el valor del campo magnético y el campo eléctrico, que serían nuestros objetos en el contexto electromagnético, que son los objetos observables, los que medimos, los que ponemos un detector. Mientras que los potenciales, el potencial magnético, el potencial magiobectorial y el potencial eléctrico, en principio siempre tenemos la libertad de poder ajustar, a través de la transformación de Gage. Eso es lo mismo que pasa cuando medimos diferencias de potencial, cuando yo meto los de un enchufe, el multitester en el enchufe, yo mido una diferencia de potencial, y lo que me genera trabajo, es la diferencia de potencial, y no el valor del potencial absoluto. O sea, yo puedo tener, más o menos 220 volts, o sea que en la parte negativa tengo menos 220 volts, y en la parte positiva 0 volts, me genera exactamente el mismo trabajo eléctrico, al que tuviera un millón y un millón 200 volts entre medio, me genera el mismo trabajo eléctrico, porque lo que nos interesa es la diferencia potencial. Lo mismo pasa acá, nos dábamos cuenta que el campo electromagnético no se ve afectado por este tipo de corrimiento en el valor del cuadripotencial Namu. Entonces de esa manera lo que teníamos es que básicamente la física sigue funcionando para las ecuaciones de movimiento del sistema, las ecuaciones de Maxwell, pero había encontrado este objeto que lo que nos va a permitir es entender el concepto de transformación de Gage como una simetría interna de la teoría electromagnética. Muy bien, entonces, una de las cosas que aquí salía entretenido era el hecho de que nos vamos a centrar ahora en la simetría en sí mismo, o sea, cómo estas transformaciones dejan a nuestras ecuaciones sin modificar, pero qué propiedades podemos extraer de esta simetría. Entonces, por ejemplo, si consideramos de nuevo la misma transformación de Gage que tenemos acá, la que usábamos antes en el caso anterior, y simplemente ahora en vez de trabajar sobre el f munú solito, trabajo sobre el lagrangiano, o la acción en este caso, yo tendría que la acción, por decirlo así, la acción prima sería menos un cuarto f' munú f bueno, me quedó el prima abajo, pero el prima arriba, prima f munú abajo, menos j munú a mu prima por la integrado en D4x, que sería la acción, la integral de la acción, o sea, la integral de la densidad lagrangiana. Si aplico lo que es la transformación sobre este objeto, yo ya sé que el f munú no cambia, porque lo acabábamos de mostrar antes, que el campo electromagnético no cambia, entonces estos objetos básicamente se transforman en los mismos sin prima, y el único término que se ve modificado sería este pedazo que está acá, la segunda parte, la que depende de la corriente, de la densidad de corriente, en principio aparecería un amú más un j mu de nu chi, que sería simplemente aplicar lo que está acá arriba, ponerlo acá y sale. Entonces, desde el punto de vista de la acción, todo este término que tengo antes sigue siendo tiene la misma forma que antes, solamente que tengo esta pequeña variación extra, que viene del de chi, de la derivada de chi, de la transformación de gauge. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es el hecho que esta variación de la acción, lo que sobra, porque la otra parte era igual a la anterior, entonces no nos produce una variación, tenemos que nos queda j mu de nu chi y en principio, como cuando trabajamos con una acción entonces digamos que la variación de la acción, perdón, la variación de la acción es la integral de j mu de mu chi de 4x como esto es la integral sobre un objeto y esto ya lo hemos visto muchas veces y como que entre lo que es el oscilador armónico y la integración por partes son una de las herramientas más utilizadas en física, esto que está acá sería equivalente imagínense que yo hago esta derivada de j mu perdón, pero sin el mu abajo sino con el mu arriba ese objeto que está aquí es básicamente de mu j mu por chi más j mu de mu por chi y este término que está acá corresponde a lo que está en esta zona entonces básicamente nosotros podemos reemplazar ese valor o sea, esa expresión por la parte externa entonces la parte complementaria y nos quedaría por ejemplo la integral del de mu j mu chi de 4 que está ahí más perdón, menos menos la integral de de mu j mu ahí de nuevo puse el mu abajo donde no era pero ahí por chi de 4x y si nos damos cuenta este término es una derivada total y en principio si estamos integrando sobre todo el universo no podemos tener corrientes que lleguen al final del universo o la función de gauge entonces básicamente este término no contribuye y lo que tendríamos que nuestra variación es simplemente bueno, con un signo menos ahí la derivada de j mu chi de 4x si hacemos eso que es lo que tenemos acá tal vez me falta un signo menos lo que estaríamos obteniendo es que como la función chi que está ahí que la transformación de gauge es una función arbitraria básicamente yo puedo poner cualquier valor entonces yo sé que nuestra variación de la acción sería proporcional a esa cantidad pero por otro lado si consideramos que las transformaciones de gauge van a corresponder a simetrías del lagrangiano eso quiere decir que no modifica nuestra ecuación de movimiento entonces por lo tanto la variación de la acción debe ser cero y eso implica que para que esta variación de la acción sea cero necesitamos que este término que está acá que el de mu j mu tiene que ser cero por fuerza para que se satisfaga la condición de que no modifiquemos la ecuación de movimiento y si hacemos eso cuando tenemos de mu j mu igual a cero significa que tenemos una ecuación de continuidad y por lo tanto las transformaciones de gauge implican conservación de carga eléctrica y eso es una de las cosas que tiene potente el asunto antes nosotros encontramos la conservación de carga eléctrica trabajando con las ecuaciones de Maxwell ahora lo estamos sacando como una propiedad de una simetría del lagrangiano y eso está relacionado un poco cuando vimos lo que era el perema de nether que indicaba que simetrías del lagrangiano implican corrientes conservadas simetrías de gauge en el caso de electromagnéticos la simetría de gauge implica conservación de la carga eléctrica y eso es uno de los puntos fuertes que tiene aplicar teorema de nether en este contexto de física partícula porque estamos encontrando que simetrías significan conservación de objetos y por lo tanto vamos a poder trabajar con objetos que se conservan más adelante cuando entendamos cómo las partículas interaccionan unas con otras muy bien entonces eso es una cosa importante simetría de gauge con conservación de carga eléctrica o sea simetría de gauge de esta teoría significa conservación de carga eléctrica posteriormente cuando veamos que existen otros tipos de simetrías de gauge cuando les comentaba las teorías de Yang Mi la conservación de la simetría de gauge para el grupo SU3 que uno se lo asocia a la interacción fuerte va a implicar conservación de la carga de color o sea los quarks que tienen interacciones de color van a tener una carga el equivalente a una carga eléctrica para ese tipo de interacción y así vamos a empezar a armar que el universo está basado en leyes de conservación y cuando están basados en leyes de conservación significa que están basadas en simetrías internas y eso es una de las cosas que termina siendo súper importante para describir la dinámica del universo en general muy bien entonces ahora siguiendo con el hecho de que como sabemos que la transformación de gauge no va a modificar el campo eléctrico y el campo magnético y además nos va a implicar una conservación de carga eléctrica podemos tener la libertad de poder escoger una transformación de gauge para poder describir algún sistema porque nos va a salir más sencillo rescalarlo y trabajarlo en una condición específica y de esa manera resolver un problema difícil sin necesidad de meternos en un problema de una generalidad innecesaria ya que vamos a poder ajustar la escala de la transformación de gauge entonces por ejemplo si consideramos la ecuación inhomogénea de Maxwell que es esta que está acá de nu f nu mu igual a j mu que era la ecuación inhomogénea si la expandimos nos va a dar algo que está ahí entonces la vamos a expandir simplemente para que no perdamos la mano con esto entonces por ejemplo la ecuación inhomogénea es de de nu para que quede con la misma notación de nu f nu mu igual a j mu sabiendo que f nu mu significa la derivada nu mésima de mu menos de mu a nu entonces tenemos que hacer esa derivada entonces el primer término va a quedar de este estilo menos la segunda derivada de nu de mu a nu igual j mu lo que sería lo que sería la ecuación de inhomogénea de Maxwell escrita de esa manera entonces en principio como les argumentaba les decía que nosotros para funciones bonitas esta cosa es exactamente la misma intercambiarlo las derivadas parciales entonces vamos a poder intercambiar esto que está acá y tenemos que esta ecuación inhomogénea se transforma en de mu de nu a nu igual j mu eso que está acá simplemente aquí estamos haciendo la álgebra de las distintas contracciones pero que es lo importante es que nosotros tenemos la libertad de utilizar una transformación de gauge ya que no va a afectar a nuestra física entonces en ese sentido nosotros podríamos tomar una transformación de gauge que nos lleve del vector a mu a la mu menos chi de tal manera que se respete esta condición que la derivada de mu con a mu es igual a cero a esto se le llama el gauge de Lorentz y a diferencia y que hay que hay siempre una confusión una son las transformaciones de Lorentz que de Henry Lorentz y que era una persona distinta a Ludwig Lorentz que se parecen los nombres pero los dos tenían contribuciones del campo electromagnético o de las transformaciones que aplican a la parte del electromagnetismo entonces este tipo de condición de gauge que significa fijar el gauge es decir yo voy a hacer una transformación de mi campo electromagnético tal que se cumpla eso provoca que nuestra ecuación de Maxwell inhomogénea se simplifique se simplifique de tal manera que solamente nos queda de nu de nu a mu igual j a mu que esta es una ecuación diferencial ahora cuando la espanga la escribamos más explícito es súper fácil de resolver a diferencia de esta que está acá arriba que tendríamos que tener esas derivas cruzadas que son mucho más complicadas lo bueno es que nosotros no estamos modificando el campo eléctrico y el campo magnético sigue siendo igual de válido simplemente vamos a resolver una ecuación que es mucho más sencilla entonces si hacemos eso y primero consideramos el caso donde no existen fuerzas externas o sea que la densidad de corriente es cero el j a mu es igual a cero vamos a terminar con una ecuación que tiene esta punta de nu de nu a mu igual cero y por otro lado la condición de gauge de nu a mu igual a cero y esto que está aquí si lo expando ya que de nu a de nu son derivadas parciales significa que tenemos la segunda derivada temporal de a cero menos el laplaciano de a cero igual a cero y lo mismo acá la primera derivada la segunda derivada del tiempo de la parte vectorial del a menos el laplaciano igual a cero y estas cosas que están aquí son cuatro ecuaciones de onda la ecuación de onda para el a cero para el a x para el a y y el a z tenemos cuatro ecuaciones de onda que en el caso cuando son homogéneas o sea cuando son iguales a cero cada una de las cuatro existe una única solución o sea existe una solución que es la solución de ondas planas donde podemos decir que el a mu en función del tiempo y de la posición va a ser correspondiente a una normalización a un cuadrivector que es una normalización por e a la menos y omega t menos k punto x que es una solución de ondas planas eso quiere decir que estamos viendo acá que en el caso de las ecuaciones de Maxwell y no homogéneas podemos darnos cuenta que existen ondas electromagnéticas que las soluciones de ondas planas son soluciones de nuestro problema y aparte de eso si agarramos nuestra ecuación y la aplicamos acá arriba vamos a obtener por ejemplo la podemos hacer con el a cero directamente para no nos complicarnos o sea este término que está acá el de nu de nu a mu igual cero va a implicar que si yo hago las derivadas de nuestro objeto acuérdense que esto de nu de nu implica segundas derivadas temporales menos la plasiana o derivadas espaciales lo que sea si eso lo aplicamos sobre una función que tiene esta pinta a punto x las segundas derivadas temporales nos van a tirar un omega cuadrado y la menos las segundas derivadas de este nos va a tirar un menos k cuadrado y eso va a ser igual a cero implicando de que omega va a ser igual al módulo de k y eso es una relación de dispersión que si reemplazamos omega con la energía y k con el momentum estaríamos obteniendo que la energía es directamente proporcional al momentum lineal y eso es lo que conocemos que vale para partículas sin más entonces ya las ecuaciones de Maxwell a este nivel fijando el gauge para hacerlo más simple nos da cuenta de que tenemos ondas electromagnéticas que cumplen una relación de dispersión entre la frecuencia y el vector número de onda que es equivalente a un objeto que no tiene masa que se propaga a la velocidad de la luz entonces ahí ya tenemos el primer indicio de que en la ecuación de Maxwell la luz se propaga a la velocidad de la luz a la velocidad de objetos sin masa en el cono de luz de un sistema esto es lo que se conoce como el gauge de Lorenz y el gauge de Lorenz tiene aplicaciones importantes más adelante cuando lo veamos cuando veamos electrodinámica cuántica cuando describamos lo que es la electrodinámica cuántica nos vamos a dar cuenta que este tipo de fijación de gauge son útiles para poder resolver problemas físicos sin necesidad de contar con lo que se denomina grado de libertad innecesarios porque no estamos modificando las propiedades físicas del sistema el campo eléctrico electromagnético se sigue manteniendo y de la misma forma en este gauge como en cualquier otra elección que tengamos pero en este gauge de particular es mucho más simple resolver la ecuación para el AMU que en otro tipo de gauge entonces aparte del gauge de Lorenz otro gauge que ese sí lo tuvieron que haber visto a propósito o no a propósito ya sea en el curso de teoría electromagnética o en el curso de electromagnética es lo que se conoce el gauge de Coulomb y el gauge de Coulomb o gauge de radiación o el gauge que tiene otro nombre también que ahora no se me viene a la mente cuál era el otro es otro de los gauge bastante utilizado en física y en principio porque le ayuda en el caso de teoría electromagnética y el electromagnetismo a que las ecuaciones de Maxwell se vean mucho más simples entonces por ejemplo el gauge de Coulomb nos dice que la divergencia de A es igual a cero vamos a fijar A de tal manera que la divergencia de A sea igual a cero eso implica en el contexto covariante que de mu a mu tiene que ser igual a de cero a cero simplemente para que nos dé esta expresión que está acá y eso significa que si nosotros lo agregamos a nuestra ecuación de inhomogénea por ejemplo acuérdense que la ecuación inhomogénea en general es esta que está acá entonces como nosotros tenemos la condición que significa vamos a transformar a mu de tal manera que de mu a mu sea siempre de cero a cero es cosa de reemplazarlo en esa parte ya que aquí originalmente estaba de nu a nu lo reemplazamos según la condición de Gage y esto sería nuestra ecuación de Maxwell que quisiéramos resolver para A si hacemos eso si agarramos la ecuación y la expandimos simplemente evaluamos por componentes vamos a encontrar cosas súper entretenidas primero la componente cero que sería aquí poner un cero y poner aquí un cero significaría que nos da que el laplaciano de A cero es igual a menos la densidad de carga que esa es la ecuación de Poisson en electromagnetismo que el laplaciano del potencial eléctrico es menos la densidad de carga con epsilon cero pero aquí estamos en unidades naturales entonces básicamente ustedes cuando les decían que pasaba eso es que estaban trabajando en el gauge de Coulomb pero no le habían dicho porque si no tendrían que aparecer los términos del potencial magnético vectorial entonces eso quiere decir que en este gauge el potencial escalar solo depende de la densidad de carga ¿qué pasa si tomamos que los índices ahora ya no son solamente el cero sino son el 1, 2, 3 o el x, y, y, z eso significa que tenemos una ecuación de onda para el potencial magnético vectorial que depende en principio de la densidad de corriente y de la variación temporal de la de la divergencia de A y esto es el campo eléctrico entonces en principio el potencial magnético vectorial depende de la densidad de corriente y de la variación temporal del campo eléctrico o sea que es la ley de Lenz básicamente la ley de perdón de inducción entonces esto que está acá nos estaría entregando otra información de las mismas ecuaciones pero que nos ayuda a ver otra propiedad que tiene el electromagnetismo que es lo que vamos a ver a continuación que es la que se denomina la polarización de las ondas electromagnéticas o sea cuando yo lanzo una onda de luz una onda electromagnética van a existir ciertos grados de libertad del sistema que son los que básicamente los grados de libertad físicos que van a tener aunque sea una lo vemos como un vector que tiene en principio tres componentes componente x y y z en principio la única componente que se propagan como información en el espacio y tiempo van a ser un número limitado que en el caso del electromagnetismo son solamente dos entonces por ejemplo si analizamos el caso de la solución de onda plana que vimos antes teníamos este término que era que la solución de onda plana era una normalización por un e a la k mu x mu que era el omega k t de antes la normalización la vamos a escribir como una normalización global más un cuadrivector que es epsilon mu donde a este objeto el cuadrivector epsilon mu lo vamos a llamar polarización le voy a dar el nombre polarización cuál va a ser la idea de esa polarización que va a estar relacionado con la propagación de onda electromagnética por ejemplo si vemos cómo se comporta la polarización en el gauge de Lorentz significa que k mu epsilon mu tiene que ser cero eso lo podemos ver básicamente como estamos diciendo que a mu la solución de onda plana es a epsilon mu e a la menos y k mu x mu aunque le había puesto un más y y el gauge de Lorentz nos dice esto que está acá significa que cuando hagamos la derivada esto nos va a tirar un y k mu bueno más los factores bueno vamos a hacerlo por partes porque mejor no confundirlos con derivaciones rápidas entonces la derivada de la normalización no le afecta la derivada de la polarización no le afecta porque son normalizaciones son términos son términos constantes entonces tenemos un a epsilon mu y después tendríamos que hacer la derivada del exponencial menos y k mu x mu entonces aquí estamos derivando un exponencial entonces primero que nada tendríamos que derivar el exponencial que nos queda igual y después derivar lo que está adentro que sería el menos y k mu x mu y aquí me falta el a epsilon mu y el término que está acá adentro si se dan cuenta el único que depende de x es x mu porque k es el cuadrivector número de onda por llamarlo de esa manera entonces por lo tanto tendríamos que en la condición de Lorenz tendríamos que todo este objeto es a mu porque es igual que al inicio y el término que está acá nos estaría dando menos i k mu básicamente ahora transformamos todos sacamos los términos que nos interesan y esto sería proporcional a k mu epsilon mu igual a 0 entonces eso nos está diciendo que primero que nada en el gauge de Lorenz la polarización este epsilon mu contraído con el k mu con el número de onda nos tiene que dar 0 por otro lado si hiciésemos lo mismo en el gauge de Coulomb como en el gauge de Coulomb solo tenemos que los términos la divergencia de A es igual a la divergencia del vector A es igual a 0 solo a las componentes espaciales del A son las que nos interesan eso nos diría que el vector K producto punto el vector epsilon que serían las componentes espaciales de este epsilon mu tiene que ser igual a 0 y que pasa cuando tenemos que dos vectores producto punto es igual a 0 quiere decir que uno tiene que ser perpendicular a otro o sea si nosotros fijamos el el vector K en una dirección aparecerían dos vectores que son en principio linealmente independientes y que son perpendiculares al vector K ya que si tenemos tres dimensiones solamente podemos poner otros dos vectores que son perpendiculares el epsilon 1 el epsilon 2 y aparte los podemos definir que entre ellos mismos sean ortogonales de tal manera que epsilon 1 producto punto epsilon 2 sea 0 y que epsilon 1 con epsilon 1 y epsilon 2 con epsilon 2 sea igual a 1 o sea que sean unitarios de tal manera que lo que estaríamos definiendo de que una onda electromagnética que se propaga en una cierta dirección va a tener dos polarizaciones básicas que es lo que se conoce en el caso del fotón o de la luz en general entonces por ejemplo si tenemos del punto de vista clásico tenemos dos polarizadores que básicamente son placas de semiconductores que permiten que el campo eléctrico magnético solamente pasen en una cierta dirección vamos a poder tener que si los dos polarizadores los alineamos la onda electromagnética va a poder atravesar ambas polarizadores y si los ponemos de forma ortogonal un polarizador va a filtrar la luz solo dejando pasar una polarización y el siguiente como va a estar ortogonal va a terminar matando el resto de la luz entrando de tal manera que podemos darnos cuenta que primero que nada las polarizaciones del fotón son dos o de la onda electromagnética van a ser dos y que son ortogonales a la dirección de propagación o sea eso quiere decir que la luz el campo electromagnético no va a oscilar hacia adelante hacia atrás con respecto al vector de propagación de onda sino que siempre oscila perpendicular al vector de onda eso en parte sucede porque las ondas electromagnéticas y los fotones son partículas sin masa si se hablase que más adelante nos vamos a topar con eso en el caso de que el fotón o una partícula hipotética parecida al fotón tuviese masa aparecería una polarización longitudinal o sea que también oscilaría hacia adelante hacia atrás aparte de de forma perpendicular al vector número de onda entonces eso es igual interesante porque posteriormente van a empezar a aparecer objetos un poquito más exóticos de lo que estamos tratando de hacer como una conexión con los temas de la licenciatura pero ya más adelante nos vamos a empezar a armar nos vamos a ir por otros caminos más físicos entonces si tomamos un caso y esto se ve más que nada en la teoría clásica de la onda electromagnética que es una parte que no se alcanza a cubrir en teoría electromagnética en el curso de teoría electromagnética porque es la última parte o la mitad del griffin si yo tengo un vector una propagación en el eje Z yo puedo definir que una polarización está en el eje X y en el eje Y y a estas que están acá que son en una base cartesiana se les van a conocer como polarizaciones lineales que básicamente nos dice que el campo electromagnético va así o así simplemente pero también a veces es más importante definir lo que se conocen como polarizaciones circulares que son básicamente definir que la polarización es una combinación compleja de las dos polarizaciones lineales como Epsilon 1 más Y veces Epsilon 2 partido por raíz de 2 para que sea normalizado bien a esta se le va a llamar la polarización right handed o dextro gira que significa que gira según la regla se propaga con una onda que va oscilando con la regla de la mano derecha y la polarización complementaria circular que es Epsilon 1 menos Y veces Epsilon 2 partido por raíz de 2 se le va a conocer como la polarización circular left handed que es una onda que propaga la onda electromagnética en una espiral contraria a la que va a la derecha esta es como que se llama levógira dextrógira en español que no se demora left handed o right handed dependiendo como se propague y siguen seguimos teniendo las mismas dos polarizaciones simplemente la estamos escribiendo en otra base no hemos perdido los grados de libertad la información que puede llevar una onda electromagnética solo se puede codificar en términos de sus polarizaciones bien que otra cosa importante con respecto a esto que ya para ir cerrando y después próxima clase juntarlo con los campos escalares es el hecho que también en el electromagnetismo y lo vimos en el momento cuando estamos viendo un poquito de relatividad especial existen simetrías discretas o sea que no son simetrías dentro del grupo de Lorenz o otro tipo de simetrías de simetrías continuas que también aparecen en el electromagnetismo porque antes solamente vimos relativa especial y nos dábamos cuenta que t cuadrado menos x cuadrado podíamos cambiarle el signo a x podíamos cambiarle el signo a t y el t cuadrado menos x cuadrado se mantenía con el mismo valor y esas eran las simetrías de paridad y de inversión temporal pero en el electromagnetismo vamos a poder agregar una tercera simetría que no es la que no hemos discutido hasta ahora que se llama conjugación de carga que significa que a las cargas eléctricas que son positivas yo las cambio con cargas eléctricas negativas y viceversa y veo cómo se comporta un sistema físico si es simétrico o no ante ese intercambio de valor de carga eléctrica entonces en electromagnetismo uno puede discutir sobre tres tipos de simetría discreta la conjugación de carga que es la nueva la inversión espacial o paridad que significa que si yo tengo un cuadrivector a la parte espacial simplemente le cambio el signo y la inversión temporal o reversión del tiempo que significa que a la parte temporal la transformo con un menos t y dejo la parte espacial sin tocar entonces si hacemos considerando esas tres operaciones vamos a ver cómo afectan a las ecuaciones de Maxwell y cómo deberían trabajar para mantener nuestra física sin ser afectada ya que sabemos que uno lo puede entender de distinta manera por ejemplo en este artículo de Norbury no me acuerdo John parece ustedes pueden revisarlo y tienen ejemplos bastante descriptivos sin fórmulas de cómo se deberían comportar el electromagnetismo el campo eléctrico el campo magnético la densidad de carga etcétera la corriente eléctrica es que aplicamos estas conversiones y analizando el caso de una partícula puntual que está siendo afectada por una fuerza en el caso de la fuerza de Lorentz recuerden que la fuerza de Lorentz va a ser la carga eléctrica por el campo eléctrico más la carga eléctrica por la velocidad producto cruz el campo magnético entonces dependiendo cómo se transformen o cómo se vean afectados el campo eléctrico la carga la velocidad y el campo magnético uno puede identificar cómo deberían cambiar estas cantidades cuando le damos la vuelta a la carga eléctrica o le damos la vuelta al tiempo o al espacio entonces vamos a partir considerando todo esto para ver cómo afectan nuestras transformaciones a las ecuaciones de Maxwell y aquí es cuando uno se pone a tirar humito por la cabeza porque puede ser un poquito más complicado de visualizar entonces vamos a partir por una que no trivial pero sí más fácil de agarrar entonces si consideramos el caso de la paridad que significa transformar la parte espacial del vector x a menos x vamos a ver distintos efectos primero la paridad actuando sobre la derivada significa que la derivada queda su parte espacial menos la derivada menos la derivada espacial la derivada temporal queda exactamente igual entonces básicamente sabemos cómo transforma la derivada en base a la paridad la corriente la densidad de corriente el jmu la podemos ver de esta manera primero jmu podemos pensar que una densidad de corriente la parte temporal y la parte espacial es una densidad de corriente que se mueve con velocidad básicamente cuando uno habla de de j de que una corriente eléctrica es carga por velocidad es básicamente esa misma analogía entonces si nosotros tenemos una densidad cuando es cero nos queda la derivada del tiempo con respecto al tiempo que uno entonces j cero es la densidad y jmu va a ser la densidad y la velocidad respectiva en el eje que estamos considerando que se está moviendo esta densidad de carga entonces si vemos eso nos damos cuenta que si x se pasa a menos x solamente la parte espacial la única parte del jmu que se va a ver modificada va a ser la parte espacial la densidad de corriente ahora va a fluir en la dirección opuesta porque le dimos vuelta si antes la densidad se estaba moviendo hacia allá la corriente estaba en el eje z al hacer inversión temporal va a estar girando en la o sea inversión espacial va a estar apuntando hacia la dirección menos x menos z ahora bien el punto importante es que pasa con el resto de los objetos que están acá el campo electromagnético el campo eléctrico el campo magnético y el potencial escalar y para eso tenemos que ver qué le sucede al campo a las ecuaciones de Maxwell entonces por ejemplo si tomamos la primera ecuación de Maxwell la de la ley de Gauss nosotros tendremos que esto es igual a la densidad si intercambio x por x vector por menos x vector ya sabemos que las derivadas espaciales eso quiere decir que lo que era la divergencia ahora va a ser menos la divergencia entonces digamos que esta es la ecuación de Maxwell pero vamos a transformarla primero vamos a escribir la ecuación de Maxwell en el mundo real le vamos a poner primas y después vamos a convertirlas a su contraparte entonces sabemos que rho prima nabla prima va a ser menos nabla entonces se transforma en menos nabla producto punto el campo eléctrico no sabemos cómo va a transformar lo dejamos todavía como prima y la densidad de carga yo tengo una densidad de carga y la transformo por el cambio la flecha de espacio no se va a ver modificada porque no depende no depende de ese valor directamente o sea de forma explícita entonces esto va a seguir siendo rho y para que la ecuación de Maxwell siga siendo la misma tenga la misma forma eso implica que el campo eléctrico prima tiene que ser menos el campo eléctrico anterior porque de esa manera nos queda exactamente volvemos que ambas ecuaciones tienen la misma forma ya entonces si hacemos eso básicamente estamos encontrando que primero que el campo eléctrico anteparidad cambia de signo ahora el campo magnético el campo magnético lo podemos ver de distintas partes por ejemplo de esto que está acá del rotor de B producto menos el la derivada del espacio y del J entonces si hacemos el mismo análisis vamos a ponerles prima a todos prima menos la derivada de prima de T igual a J prima bueno el tiempo no cambia por eso lo puse de T solamente esto ya sabemos que cambia con menos E sería menos E de T la parte el vector prima es igual a menos J porque eso lo ha cambiado la parte espacial de la densidad de corriente porque estamos cambiando la dirección de la velocidad debido al cambio del espacio entonces esto que está acá es menos J el rotor la parte de la divergencia sigue siendo menos y el campo magnético está acá tenemos que mantener el objeto que sea mantenga la misma forma entonces si ponemos el signo menos al otro lado nos queda menos perdón y para que esto mantenga la forma B prima tiene que ser igual a B y eso implica que si nosotros damos vuelta al espacio o sea aplicamos la inversión espacial los campos magnéticos siguen apuntando la misma dirección que estaban apuntando porque usualmente piensen que el campo magnético viene porque hay una rotación con respecto a una corriente entonces no se va a ver afectado si es que invertimos las direcciones del espacio si hacemos lo mismo con el tiempo ah bueno y el y el último el potencial magnético el AMU entonces este lo podemos ver desde las ecuaciones que están acá si B se mantiene igual y este si cambia de dirección este va a tener que cambiar de dirección para que funcione si este cambia de dirección por el por el cuanteparidad este que está acá arriba se transforma también porque de menos nabla pasa a más nabla o sea menos por menos nos va a dar más aquí tenemos lo que sería la cero y esto cambia de dirección porque lo vimos acá la derivada de este que está aquí pasamos los signos menos y tendríamos que este que está acá mantener su su signo de tal manera que la transformación sería de esa manera ahora si hacemos lo mismo con el tiempo la transformación de la inversión temporal o la reversión temporal solamente afectaría la derivada del tiempo lo aplicamos acá la corriente de nuevo la densidad de carga no se ve afectada si cambiamos el tiempo pero si la velocidad como se mueve la carga eléctrica y por lo tanto solo la parte espacial de la densidad de carga en la que cambia de signo si es que damos vuelta la fecha del tiempo y eso sería en cierta forma un estudio análogo a lo que acabamos de hacer con el espacio eso que quiere decir que si agarramos la ecuación de Maxwell la que está acá arriba primero nos damos cuenta que si damos vuelta el tiempo este no se ve afectado este no se ve afectado y este no se ve afectado por lo tanto la inversión temporal no afecta al campo eléctrico y de la misma forma que hicimos el análisis para el campo magnético en esta segunda ecuación nos va a dar que si invertimos la flecha del tiempo los campos magnéticos se van a transformar en menos campos magnéticos la versión de una con respecto a la otra entonces si dan cuenta cada una de ellas está afectando al campo eléctrico del campo magnético de forma distinta por último la tercera es la simetría que es la conjugación de carga que es especial porque no es relacionada a las partes de transformaciones de realidad especial sino que esta es una transformación propia del electromagnetismo si hacemos conjugación de carga sobre la derivada le da exactamente lo mismo porque las derivadas no dependen de la carga eléctrica si transformamos las cargas eléctricas de más ro a menos ro solamente vamos a afectar a todo el cuadrivector porque pasa como le estamos cambiando el signo a eso y estos no se ven afectados por la conjugación de carga simplemente le sale un signo menos global y si lo vemos del punto de las ecuaciones de Maxwell significa básicamente que las densidades o sea que el campo eléctrico y el campo magnético van a cambiar de signo lo que antes era una fuente de campo eléctrico ahora se va a transformar en un sumidero de campo eléctrico si cambiamos la dirección de carga eléctrica si antes la carga eléctrica se movía en esa dirección una carga positiva se movía en esa dirección va a ser una corriente en esa dirección pero al cambiarle de signo va a ser una corriente en la dirección contraria entonces también el campo magnético se va a invertir y por lo tanto ambas dos ya podemos intuir que el potencial electromagnético de la MU también va a cambiar de signo un signo global va a ser un signo sectorizado por sus partes y eso va a significar que las tres transformaciones nos va a dar una información súper importante primero que nada si se dan cuenta P le cambia a E pero no a B T le cambia a E y no a B y C le cambia a E y a B lo que implicaría que si yo agarro el helicromagnetismo y le aplico C P T todas juntas quedamos exactamente igual y eso es un teorema el teorema CPT que nos indica que las ecuaciones de la física deberían ser invariantes ante las tres transformaciones al mismo tiempo después nos vamos a dar cuenta que van a haber procesos físicos que por ejemplo el electromagnetismo puede satisfacer P T C cada uno por separado todo junto etc pero por ejemplo la fuerza débil las interacciones débiles no respetan la combinación CP de este tipo de transformaciones porque después vamos a dar cuenta que eso va a implicar que la interacción débil se acopla asimétricamente a ciertas partículas dependiendo de su polarización o sea el electrón sin adelantarme y sin complicarle la existencia con palabras nuevas si la fuerza débil le gusta más acoplarse o interactuar con los electrones que están en spin up y con los electrones en spin down mientras que el electromagnetismo le da lo mismo si están en spin up o spin down se va a acoplar de la misma manera va a tener la misma intensidad de acoplamiento de interacción mientras que la fuerza débil si le interesa en qué estado está un electrón por ejemplo y eso va a afectar a que ese tipo de transformaciones CP que también es una simetría del electromagnetismo va a implicar que en las interacciones débiles no va a estar esa simetría y uno va a poder estudiar procesos que son asimétricos y por lo tanto que le dan sentido a muchas cosas especialmente en los tiempos del universo temprano en la formación de los elementos y en la formación de la asimetría entre materia y antimateria en el universo esta transformación es CP y por otro lado inferir física relacionada con la flecha del tiempo porque como sabemos nosotros no podemos cambiar la flecha del tiempo de forma arbitraria pero si encontramos procesos que nos pueden decir asumiendo de que CPT está conservado procesos que solo dependen de CP indirectamente nos van a dar información sobre T o violación de la flecha del tiempo bueno entonces para ir terminando hoy día ya que veníamos de la pausa de Semana Santa mostrar ejercicio mostrar que si agarro el lagrangiano ya un poco viendo lo que pasaba con las ecuaciones de Maxwell haciendo el mismo ejercicio darse cuenta que ese lagrangiano es invariante ante CPT o sea si agarro el A y lo transformo con CPT me queda exactamente el mismo lagrangiano retomo al lagrangiano y lo otro es cuestionarse qué le sucede bajo esta simetría al tensor de energía a momento cómo transforma lo pueden si quieren antes de interpretar directamente con el electromagnetismo podrían probarlo con el campo escalar pero como ahí no hay C solamente probar cómo transforma con P y con T y ver si el tensor de energía momentum sufre variaciones si es que damos vuelta invertimos el espacio o damos vuelta la flecha del tiempo son preguntas que son importantes más adelante porque después como sabemos la evolución del universo desde el punto de vista del Big Bang en adelante hay una flecha del tiempo pero este tipo de simetrías fundamentales si se manifiestan entonces cómo se desarrolla que existe una flecha del tiempo si la física es invariante hacia la dirección para donde vaya el sistema cómo terminamos yendo para un lado y no para el concepto de tiempo de donde viene muy bien entonces eso es lo que tenemos para hoy en la próxima clase vamos a empezar a mezclar cosas ya hemos logrado definir lo que es o sea establecer la base para la realidad especial donde se basa todo lo que estamos viendo ahora introdujimos lo que eran los campos escalares el electromagnetismo y ahora la extensión natural sería pegar ya sea el electromagnetismo o también introducir las próximas partículas que serían las partículas con spin entonces vamos a empezar con una de esas opciones muy bien entonces vamos a parar aquí para que para que quede todo ahí para el canal de YouTube vamos a empezar